Ven y dame todo lo que tienes, que yo esperando estaré aquí. Ven y bésame hasta la muerte, y así seré yo por ti feliz. Traigaré mi vida, y no tendré salida, solo tú yo seré. Te llevaré hasta el cielo, y dormiré en tus senos, solo tú yo seré. Ven y dame todo lo que quieras, que yo esperando estaré por ti. Ven y llévate lo que prefieras, que todo, todo esto es para ti. Traigaré mi vida, y no tendré salida, solo tú yo seré. Te llevaré hasta el cielo, y dormiré en tus senos, solo tú yo seré. Tú te entregas lentamente, yo te toco dulcemente. Anda, quédate en mi mente, hagamos que este amor reviente. Tú serás la que me inspire, me consienta y me domine. No dejemos que termine, pues yo haré que te fascine. Viviré para ti. Te llevaré hasta el cielo, y dormiré en tus senos, solo tú yo seré. Tú te entregas lentamente, yo te toco dulcemente. Anda, quédate en mi mente, hagamos que este amor reviente. Tú serás la que me inspire, me consienta y me domine. No dejemos que termine, pues yo haré que te... Viviré para ti. Viviré para ti. Viviré para ti. Viviré para ti.